La personera municipal de Tuluá, María Victoria Castro Quintero, hizo presencia en la Corporación Edilicia de los Tuleños. Se refirió a su intervención. Un saludo muy especial para todos y el día de ayer estuvimos en el Honorable Consejo Municipal rindiendo un informe referente a las gestiones versus el presupuesto ejecutado hasta el momento y la proyección que está aprobando el Honorable Consejo para el 2024. El tema presupuestal sigue siendo una dificultad para el Ministerio Público en Tuluá. Sí, así es. Nosotros por norma los ingresos que llegan a la personería son el 2.2% de los ingresos corrientes que llegan al municipio. ¿Qué ha sucedido? Que pues al momento están realizando balance en la Administración Municipal para poder hacer las adiciones presupuestales que son las que nos dan como un respiro a las entidades de control y a las entidades que dependemos de estos ingresos. Explicó la personera que existen compromisos pendientes que dependen de los recursos que gira la Administración Municipal. Claro, es preocupante porque lo que ya falta para finalizar la vigencia del 2023 es muy poco. Tenemos una nómina pendiente, tenemos unos gastos de funcionamiento. Como tal, estas entidades son muy pequeñas y los recursos que maneja son muy pocos, pero hay que tener en cuenta que nosotros brindamos un servicio para una ciudadanía de 230.000 personas. Entonces quedamos muy cortos con el poco presupuesto que nos llega. Finalmente, desacó la importancia del programa Personería en tu Barrio. Sí, fue un programa que se lanzó para el 2023, realizando jornadas descentralizadas con todas las instituciones del municipio, articuladas por esta personera municipal, con el fin de llegar y solucionar situaciones a los diferentes barrios y comunas de nuestra ciudad. Ese mes se cerrará el ciclo de personería en su barrio en un sector, por definir. Sí, la realizaremos ahorita en el mes de noviembre, exactamente el 24 de noviembre. Estaremos avisándoles en qué barrio estaremos, con el fin de que la comunidad se acerque y disfrute de los servicios brindados por las diferentes instituciones.